El día de hoy el gran Augusto de Conga ha criticado a Guido Bellido por no querer ir a visitar a Pedro Castillo. Es lamentable la actitud de Guido Bellido, quien hoy dice que no es familiar de Pedro Castillo, por eso no puede ir a visitarlo. Es lamentable esta actitud. También el día de hoy Augusto de Conga se ha pronunciado sobre el viaje que hiciera el presidente brasileño Lula da Silva hacia la China, donde ha visto una reunión del BRICSA, donde se ha inaugurado el primer banco de alcance planetario. Y como la presidenta de este banco, pues está la ex vicepresidenta de Brasil, Dilma Roussela. Entonces hoy aquí podrán hacer pedir préstamos todos los países a nivel mundial. Vamos a escuchar, vamos a escuchar pasajes del análisis del gran Augusto de Conga. Para presentar el tema sobre la señora Keiko Fujimori, para los amigos de Facebook, gracias hermanos, para los verdaderos amantes de la justicia, para los amantes de la libertad, de la democracia, para nuestros hermanos aymaras, para nuestros hermanos quechuas, para esa gente combativa de Apurima, Puno, Augusto de Conga, ¡Viva el Perú! Hermanos, hablar de la señora Keiko Fujimori, es ya, es pura corrupción. Todo el pueblo sabe. Solamente voy a mostrar un titular, dice. Keiko sabía de negocios de Joaquín Ramírez con la universidad a la peruana. Ya sabemos que ahí lavaban dinero proveniente del narcotráfico. Ya sabemos que en esa universidad vendían doctorados, maestrías y tesis, ¿no? Ya sabemos eso. A ver, esta señora es cancino. Esta señora va a desaparecer. ¿Pero qué están buscando? Reformar la constitución. ¿Pero qué parte? Para que estos congresistas puedan reeligirse en las próximas elecciones. Y para aumentar de 130 a 200 congresistas. Es el papel de Fuerza Popular. Es el papel, hermano. Qué triste. El señor Guido Meído, ¿no? Es triste este señor. Fue premier de... ¿Cómo se llama? De Pedro Castillo Terrones. Nunca lo ha ido a visitar. Nunca. Yo tampoco. Pero Guido Meído era un cercano a él. ¿Recuerdan? Era cercano a él. Y cuando le preguntan, oiga, ¿usted por qué no visita a Pedro Castillo? Le dice, porque no tengo vínculo familiar. Ya que eres una persona indiferente. Pero yo dije, señor Guido Meído, tu partido político Perú Libre va a desaparecer. Ya está desaparecido. Pura corruptas. Tú también seguramente estás cobrando a tus trabajadores, como tu pata, tu amiga, tu yunta, que atribuerte. Qué triste respuesta, señor Guido Meído. Triste, hermano. ¡Viva Marú! Hermanos, escuchen atentamente lo que voy a hablar. Vienen nuevos vientos, nuevos cambios en la escuela mundial, especialmente en lo económico. Eso está buscando. Mira, el día martes, el día martes pasado, el reciente presidente, presidente electo del Brasil, Lula da Silva, viajó a la China. Brasil es el país más grande de Sudamérica. Brasil, 8.516.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente 240 millones de habitantes. Brasil. ¿Ya, hijos? Muy bien. El día martes, Lula da Silva, y hay que recordar que Brasil es parte del BRICS, ¿o no? Sí. Brasil es parte del BRICS. Un conglomerado de países, no, que son Brasil, China, Rusia y la India. ¿Y qué países más se van a sumar a ellos? Irán y Arabia Saudita. Los mayores productores de petróleo en el mundo, que la semana pasada se reunieron con los rusos y dijeron, vamos a bajar la producción de crudo, en un millón de barriles diarios. ¿Está claro? El BRICS. ¿Para qué viajó Lula da Silva al gigante asiático? ¿Para qué viajó? Para inaugurar el primer banco de alcance planetario llamado el BRICS. ¿Para qué viajó Lula da Silva? ¿Me explico? BRICS. Están ahí. Brasil, Rusia, China, la India. Se va a sumar Irán y Arabia Saudita. Y en la China, el día de ayer, escuchen esto, compadreotas, el presidente Lula da Silva, con su homólogo chino, Xi Jinping, así se llama, ¿no? Bueno, yo soy el que he hecho blanco, hermano, discúlpeme si no me he pensado bien. ¿Qué han hecho? Han inaugurado el primer banco planetario llamado BRICS. Y aquí han colocado como su directora ejecutiva del banco BRICS, a la ex presidenta del Brasil llamado Dilma, ¿lo sé, la se llama, no? Dilma. Un aplauso para usted, hermano. Muy bien. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de esto? Uno, ellos dicen, ¿por qué el dólar tiene que seguir premando en el mundo? ¿Y por qué el yuan y por qué el rubio no, ruso no? Entonces han dicho, este BRICS va a prestar dinero a cualquier país llamado tercer mundo, pero en yuan o en rubio, ya no, en dólares. ¿Me he dejado de entender? Vuelvo a repetir. El BRICS, que el día de ayer fue y no era en la China, y cuya presidenta ejecutiva es la ex presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, ¿no? El único fin que tiene es prestar dinero a los países como el Perú, pero no en dólares, sino en yuan o rublo. Ellos verán qué tipo de moneda te prestas. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el objetivo? Hacer frente detener al dólar. El dólar fue impuesto al mundo bajo amenaza, bajo coacción por los norteamericanos. Pero ellos nos venden la idea de que luchan por la libertad, por la democracia, pero en lo que va de sus 234 años de vida republicana han invadido a más de 200 países en el mundo. Tienen más de 1.000 bases militares en el mundo. En Medio Oriente tienen más de 800 bases. ¿Para qué? ¿Y por qué en Medio Oriente? Porque ahí está la reserva más grande del oro negro. ¿Está claro? La vez pasada dije y ha bloqueado un patrón de la derecha. Dije, Irán ha mostrado su apoyo a Rusia en su guerra contra Ucrania. Perdón, Israel. Yo dije, Israel ha mostrado su apoyo, no, a Ucrania en su guerra contra Rusia. Y el día de ayer se ha pronunciado el que verdaderamente gobierna Irán, el Ayatollah. En Irán hay un presidente, pero el que verdaderamente gobierna es el líder religioso Ayatollah Jamelney. Él es el gobierno allá. Perfecto. ¿Qué cosa ha dicho ayer ese señor en referencia a Israel? Acá está, dice. A ver, ¿quién tiene buena vista? A ver, a ver, tu manito. Dice, jefe del ejército iraní, Israel es demasiado pequeño como para ser considerado una amenaza. Israel es demasiado pequeño para que pueda ser considerado una amenaza. ¿Por qué dice Irán esto? porque Irán tiene más de dos millones de kilómetros cuadrados. Israel un poco más grande que el departamento de Ica vale decir un poco más de 22 mil kilómetros cuadrados. Por eso dice, señor, Israel es un país muy pequeño para considerarle como una amenaza. Muy bien, entonces el Banco Briggs que se ha inaugurado el día de ayer en la China, uno de sus objetivos es neutralizar al dólar. Neutralizar al dólar que ahorita hermanos prácticamente es un papel pintado. ¿Sabes cuánto cuesta la elaboración de 100 dólares en las instalaciones de la Reserva Federal? 10 centavos del dólar. Pero son 100 dólares. No tiene valor. Entonces el valor ¿dónde está el valor de la Nola? Nosotros. Es un valor intrínseco. lo tenemos acá. Yo acá tengo 300 dólares. ¿Quién no cree? ¿Sácalo? Mucha gente. ¡Viva el Barú! Muy bien. Entonces hermano, pero primero, ¿cuándo? Escuche esto hermano, porque esto vas a encontrar profesores por miles, por decenas de miles, pero el profesor en el Perú, el 98% de profesores en el Perú son docentes por necesidad, no por vocación. ¿Sabes cuándo estaban bien los profesores? Se vestían ternos, tenían carro, tenían buena casa. En el gobierno del señor Juan Velasco Alvarado. ¿Ya? Yo tengo 74 años hermano, fui soldado en su época. Muy bien, atentamente escuché esto hermano. ¿Cuándo, cuándo se impone al dólar como una moneda no que sea aceptada en cualquier país del planeta Tierra? ¿Estás de acuerdo? entre el primero y el 22 de julio de 1944 en el famoso congreso de no, conferencia de Bretton Wood. No sé qué significará Estados Unidos. Conferencia de Bretton Wood del primero al 22 de julio de 1944 a postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cosas impuso ahí? Mira, lo que hoy vive el mundo, el poder del mundo nace ahí. Mira, ahí se ordena la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Ahí se ordena la creación del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Ahí se ordena de que todos los países deben crear su Banco Central de Reserva, como lo tenemos en el Perú. En el Perú lo creó el señor Augusto Bernardino Leguía y le puso como primer director ejecutivo a Eulogio Romero, abuelo de Dionisio Romero. ¿Y por qué le puso a Leguía? Porque Leguía también era parte de la aristocracia limeña. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué se impuso más ahí? Se dijo lo siguiente. El dólar será la única moneda en el planeta para realizar cualquier transacción financiera especialmente en los rubros del petróleo y minería. Y todo aquel país o líder que se opuso al mandato de Bretton Bush fue invadido un líder fue aniquilado. ejemplo tenemos a dos Muammar Gaddafi Saddam Hussein Omar Torrijos ¿Ya hijos? Eso es cierto. Muy bien. Pero cuando el dólar empieza a esparcirse en el mundo el dólar tenía un patrón oro. Patrón oro. ¿Qué quiere decir patrón oro? Si la Reserva Federal tenía que poner en el mercado un millón de dólares necesariamente tenía que entrar a las arcas de la Reserva Federal oro valorizado en un millón de dólares. Por eso lo llamaron patrón oro. Nosotros somos un país aurífero. Somos el tercero mayor productor de oro en el mundo. Pero nuestras reservas internacionales netas que hoy bordean aproximadamente los 120 mil millones de dólares y que lo administra Julio Velarde no no lo tenemos en oro lo tenemos en dólares y por qué dólares estamos obedeciendo al mandato de Bretton Luz y qué presidente norteamericano nos impuso eso Franklin Delano Roosevelt él nos impuso ¿por qué? porque los países de medio oriente Europa los países de Asia habían sido devastadas por la segunda guerra mundial devastados completamente estuvieron más preocupados en dar de comer a su ejército en dar de comer a sus ciudadanos y convocaron a Bretton Wood ¿por qué en Estados Unidos? hermanos ustedes recuerdan en las dos guerras mundiales la primera guerra mundial de 1914 1914 en 1919 la segunda guerra mundial de 1939 a 1945 toda esta confederación bélica se realizó fuera del territorio norteamericano salvo el ataque que fue al Halvor en Hawaii el 7 de diciembre de 1941 todos los teatros de operaciones fueron Europa Oriente Medio y Asia entonces cuando estuvimos a punto de la segunda guerra mundial todas las industrias norteamericanas estaban en boga en pie se volvió el guerrero del mundo hasta se dieron el lujo de entregar a Europa más de 35 mil millones de dólares en el famoso plan ¿qué plan? plan Marshall ¿ya? más de 35 mil millones de dólares entregaron en Europa en el famoso plan Marshall muy bien entonces hermano el dólar fue impuesto al mundo ¿qué cosa es la ONU? ¿cuál es el fin supremo de la ONU? mantener la paz mundial pero yo ¿cómo considero la ONU? yo soy Augusto de Congas yo hermano te puedo contradecir a cualquier teoría porque dice la dialéctica el universo está en constante cambio y movimiento nada es eterno nada es definitivo nada es sacro muy bien mi hermano el dólar la guerra que está haciendo Putin en Ucrania ¿cuál es? escuchen lo que está pasando en Perú el peruano el que sabe que está pasando acá este señor Julio Valarde es uno de los más grandes activistas para crear la moneda electrónica dinero electrónico ¿cuál es el fin? desaparecer el dinero papel ¿sería bueno eso o sería malo? sería bueno sería bueno pero ¿dónde está lo malo? ellos te explican lo que aparentemente es bueno pero ¿dónde está lo malo? ¿quién va a administrar ese dinero electrónico? no la élite mundial es cierto hermano en la plaza hace dos años atrás yo hablaba lo que decía el club la marcha hacia un nuevo orden mundial ha sido detenido bruscamente ¿por quién? por Putin por Putin te pregunto a ver voy a preguntar a acá a alguien Rusia y Estados Unidos tienen frontera ¿ah? a ver pasa 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 hijo pasa pasa no tengas miedo pasa ven jamuy jamuy otra voy a preguntar acá Rusia y Estados Unidos tienen frontera hola Alaska petijo ¿sabes qué qué lugar o qué accidente geográfico separa Rusia con Estados Unidos el estrecho de el estrecho de Mérida en ese estrecho de Mérida en el medio hay dos islas una grande y una pequeña se llama Dios me des uno y Dios me